Andamos haciendo ruido en tu esquina y tu colonia De tantos exponentes haciendo ruido en la zona Haciendo rolas pa' la street, callando guanapit A gente como ustedes yo nunca les brindo el feed Traje mierda por reparto, si quiero me los insarto No cargar Ey, wey, seguimos patrullando Mente perdida y ojos colorados Gente loca siempre la rifamos Las voces del barrio sonando en el vecindario Ey, wey, seguimos patrullando Mente perdida y ojos colorados Gente loca siempre la rifamos Las voces del barrio sonando en el vecindario Siempre cotorreando homie con toda la bola Nos llegó la placa, todos fuga pa' la loma Caminando por la zona mientras Mari se destroncha Perras no me cobran pues que se lo traguen putra Rolo con gente grifo y con la mente bien a limpa Critica a la vecina por la mirada perdida ¿Para qué se hacen pendejos si siempre andamos bien pilas? Mente perdida, boca sin saliva, rula Me encanta esta perra vida, la perca, la policía Siempre me prendo el gallo pa' que me gane la risa Sigo patrullando por el barrio donde vivo Donde se quema y es que se conocen los amigos Todos tirando esquinas, zumbando lo que está fino He visto que les duele cuando escuchan mis sonidos Se los digo, yo no ocupo nada que me cuenten Sé en estos barrios las drogas y los billetes Aquí la rifa es diaria, no importa con quien te enfrentes Muchos se cayeron sintiendo ser delincuentes Va pa' enfrente, tira mucha mierda y no me alcanza Yo sigo relajado con un poro de lavada Ando al pendiente de lo que pasa en mi área Peinando con mis homies, con las caguas y enheladas Para nada, siento que esto lo deba dejar Me gusta lo que vivo y sé lo que puede pasar Además, la mira está pa' arriba Sé lo que yo quiero y lo cumplo en esta vida ¿Y qué? Ey, bueno, seguimos patrullando Mente perdida y ojos colorados Gente loca, siempre la rifamos Las dos del barrio son andando en el vecindario Ey, bueno, seguimos patrullando Mente perdida y ojos colorados Gente loca, siempre la rifamos Las dos del barrio son andando en el vecindario Locos de barrio Da igual de brilleros, mis soldados Me gusta andar en la nube, en la loma, fume y fume Con nosotros, ven pequeño, aunque nos gane la risuena La gente critica y para ella traigo esta No hay milan platosos de pequeños en el barrio Patrullando las calles, que pa' esto no hay horario Siempre ando el tío de la placa y los desvergues En mi universo y los patrullando De mi zona a tu zona Si preguntan por mí, solo asúmense a la loma Y déjense llevar por el aroma del barrio Que aquí en la esquina solo habita puro guarrio Checa quien llegó el de la letra, que nunca placas Coche Vázquez, bro, carteleros, madafocas Ya le pegué a la crónica, me quedé sin money Rolando la bacha por Chapala y por Sanyoni Andamos bien pilas por el efecto del tome Y la mente se me desploma De cartolandia pa' los locos de la loma Andamos tirando aroma guarumo para el vecino Seguimos patrullando con el Ciprus y el padrino Tengo bastante letra y cuando quiera me amanezco Raptor en los controles, la B13 con el Tesco Si que es mi turno, por favor, todo loco espere Rolando el gallo por el cerro y Santa Tere No se desespere, ¿qué le parece? La invito a cotorrear con los de la Cárdena 13 Pa' que sientas el desmadre que provoca el licor Sigue ladrando perras, yo ladro mejor Ey, güey, seguimos patrullando Lota perdida y ojos colorados Gente loca, siempre la rifamos Las voces del barrio sonando en el vecindario Ey, güey, seguimos patrullando Lota perdida y ojos colorados Gente loca, siempre la rifamos Las voces del barrio sonando en el vecindario Oye, esto es de los que están sonando Seguimos patrullando, bro No las siguen pelando los placas Los carteleros, motherfuckers Esto es de barrio Y seguimos atizando No importa el horario Son las 4.20, coche prende el gallo 2014 La voz del barrio Barrio